Ya no me quieres, todo ha pasado En mis felices horas extrañas Lo más hermoso, lo más amante Ver en tus ojos brillo radiante Bajo el alero sedoso y tibio De tus pestañas Ya no me quieres, todo ha pasado Lleno de frío, cual peregrino De mi alma huyeron las ilusiones Las ilusiones son golondrinas Que nos visitan piadosamente por estaciones Las ilusiones son golondrinas Que nos visitan piadosamente por estaciones Sin encontrarte Sola es mi vida Rota barquilla que al mar se lanza En pos de rumbo Desconocido Sin más bandera Que la esperanza Ni otro refugio lejano y triste Que el del olvido